Hola, hoy tengo algo muy importante para compartir contigo. El pensamiento es de William Robinson y él dice, negativismo es el ancla que puede paralizar la vida de alguien permanentemente. Yo te pregunto, si alguien coloca veneno en tu vaso de agua, ¿tú lo beberías? Por supuesto que no, claro que no. Hay muchos elementos químicos que tú puedes ver, puedes probar, puedes tocar, oler y pueden ser fatales. Es lo que nosotros llamamos de venenos. Pero, ¿qué decir de tu mente? Repetidas veces, las personas están envenenando la mente con el negativismo y aun cuando no sea posible ver ni tocar, el negativismo es fatal. Pero, ¿qué es ese veneno? El negativismo es el veneno que mata a las personas, que mata a los más preciosos sueños. El negativismo es un veneno que contamina y hoy en día está provocando serios problemas en la vida de millones de personas. Tal vez te esté afectando a ti o a alguien que tú conoces, a alguien que tú amas. El negativismo comienza en la mente. Comienza con los pensamientos negativos. Y para combatir este veneno fatal, es necesario que cuides, que vigiles tus pensamientos. Vigila y cuida muy bien lo que va en tu mente. Si estás pensando negativamente, piensa otra vez, piensa de nuevo, cambia tus pensamientos. Parte del proceso de cambiar los pensamientos de lo negativo a lo positivo, consiste en ser agradecido a Dios por las preciosas bendiciones que Él ya te dio. Recuerda que solo la gratitud puede atraer a tu vida mucho más de las cosas que realmente tú necesitas y que tú deseas. Para tu meditación hoy, el texto bíblico está en Filipenses 4.8. Y la Biblia dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es de buena fama. Si alguna virtud hay, si alguna alabanza existe, sea eso que ocupe tu pensamiento. Piensa en esto y sea feliz. Piensa en esto y sea feliz.